B.E.L.I.P. 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 ¡Woo! Mmm... ¡Aaah! ¡Uy qué cuerpo! ¡Uy qué cuerpo! ¡Mmm! Bueno Puti, yo voy por ese mamá ¡Ey, ey, ey! ¡Esto es no señora! ¡Habla! Yo me quedo con el Johnny Bravo del Pacífico y voy con el man de allá ¡Ay no! ¡Cata, por favor! ¡Tu entrepena ya es pirado! ¿Perdón? ¡Ay, Cata, por favor! ¡Tu entrepena es como Ares, Hi-Fi, Pines, Blackberry, Yeti! ¡Los tazos! ¡Ay no! ¡Le está cagando haciendo ejercicio! Puti, por lo menos yo no me comí a todo el equipo del American ¡Ah, se me acabó el agua, hombre! ¡Ay no! ¡No tengo agua! ¡Ay, qué agua! ¡Ah! Me va a tocar irme Mira, aquí tengo agua ¿Qué es donde hago agua? ¿Esto por qué está tan salado? ¡Pamé! ¡Ay! ¿Sabes que un corazón cuesta 400 mil dólares ¿Y yo quiero darte el mío gratis? ¡Ay no, Cata! ¡Por gota te ponen cuatro! ¡Eso ya lo vio todo el barrio! ¡Eso es como barandal de escalera! ¡Todo el mundo te manosea! ¡Ay! Los Judas modernos ni se arrepienten ni se ahorcan Son tan descarados que si les permites vuelven a sentarse en tu mesa ¡No! ¡Degrociado! ¡Uy, qué rosa! Quiero que seas tú Pero también quiero que tú quieras que sea yo ¡Cata! ¡Ese man es mío! ¡Puti! Si te atreves a quitármelo, me perderás Miedo a perderte Ni que fuera mi celular ¡Ole, man! ¡Ay, amor, te has sudado! ¡Ay, por fin! ¡No es bueno! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, es una mana! ¡Ay, es una! ¡Ay, es una! ¿Y ella qué? Ah, unas bobas que creyeron que yo era hombre ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!